ese ID que me mandaron a buscar también acá podría haber sido de tipo entero digamos que pasa solamente el ID y ya tranquilamente acá le pones ese ID ID Boost por ejemplo y acá pone ID Boost si pero en este caso trabajamos mandamos todo el objeto completo bien ahora aquí vamos a hacer un getEntityManager.getTransaction.com ahí está que se confirme la consulta que hicimos recién ahora vamos a hacer una pregunta va antes de hacer esta confirmación tenemos que remover ese objeto P este es el P que encontramos por el ID del objeto que me mandaron entonces acá vamos a hacer un getEntityManager.remove y le vas a pasar el objeto que quieres eliminar en este caso es P y ya está se elimina y luego se confirma la transacción bien ya está has eliminado un objeto bien vamos a probar todos estos métodos aquí en el main lo primero que vamos a hacer es un insertar para eso yo voy a poner solamente DAO es que es el que tiene todo el servicio punto insert y bien aquí tengo que pasarle una especialidad pero no tenés ninguna especialidad que no y bueno como lo haces para crear y bueno te puedes crear un objeto que no es especialidad que se llame E por ejemplo E1 así que lo ponemos y acá la vamos a llamar el constructor ¿si? new especialidad o sea estoy creando un objeto nada más ¿si? especialidad bien este caso será el constructor vacío no voy a usar el otro el que tiene el nombre que yo le paso un nombre a esta especialidad yo le voy a poner nuevo si se ha creado un objeto E1 sin ID nada bien entonces yo quiero hacer un servicio DAOES insert ¿qué le voy a pasar aquí? E1 entonces aquí vamos a pasar E1 que se inserte este objeto que yo he creado no tiene ID y no tiene nada solo tiene un nombre nada más esta especialidad pero no tiene un ID ¿por qué? porque la base de datos ya tiene que darle un ID para que se incremente autoincrementar guardamos todos los cambios y ejecutamos esta línea de código vamos a ver si podemos insertar tiene que haber una especialidad nueva mediante este método insert veamos ahí está parece que sí vamos a buscar la base de datos especialidades refrescamos y ahí está nuevo con un ID autoincrementar si es que ya venía insertando yo varias varias especialidades así que ya está en el número 17 nuevo ¿está ahí o no? bien ahora ¿cuál vamos a probar? el actualizar ya sabemos que inserta ¿se puede insertar o no? como se hace se crea un objeto y ese objeto se lo mandas con el método insert ahora vamos a hacer un actualizar para actualizar vos tenés que conseguir a un objeto de aquí por ejemplo el de ID 17 podemos conseguirlo y modificarlo por ejemplo ¿cómo se hace para conseguir? por tanto si la base de datos el método ¿cuál sería el método? si el método update te va a devolver una especialidad vos tenés que tener una variable para guardarla entonces yo voy a poner una variable especialidad de tipo especialidad que se va a llamar es buscada o encontrada o obtenida si obtenida y le voy a asignar que ¿dónde está? en el servicio tau es punto y vamos a llamar al find by ID buscamelo por ID ¿qué ID le vamos a mandar? nosotros mandemos el 17 para que encuentre ese que recién insertamos 17 va a guardar va a buscar el 17 y lo va a guardar en esta variable en este objeto este es el objeto que va a contener esa búsqueda el resultado de esta búsqueda ¿si? lo va a encontrar y lo va a guardar aquí un solo objeto bien ahora fíjate que es si quieren lo podemos mostrar si hizo es obtenida punto tu stream como un objeto tiene todos sus datos mostramos lo podemos mostrar en la siguiente ¿qué podemos hacer? cambiarle fíjense es obtenida punto le vamos a asignar otro nombre set nombre yo le voy a poner otro nuevo nuevo 2019 lo voy a cambiar al objeto lo he cambiado fíjense hasta aquí lo obtuve de la base de datos o no con su ID y lo que vale o sea el ID y su nombre todo está guardado en este objeto especialidad obtenida luego lo estoy mostrando para ver si tiene esos datos realmente luego a ese objeto que recién obtuve le estoy cambiando el nombre con un set nombre ahora se va a llamar nuevo 2019 19 si no se modificó ahora ¿cómo actualizo ese mismo objeto? para actualizar vamos a ver que hay un servicio DAO o sea DAO es que sería esto que tiene todos los servicios punto vamos a usar el medio update que recibe una especialidad y bueno acordate que esta especialidad sigue teniendo el ID ya o no entonces bueno pero se le cambió el nombre nada pero este objeto es el que tenemos que mandar ¿si? no le cambiamos el ID le cambiamos el nombre nada y ahí está de esta forma se iría a actualizar ¿si? fíjense vamos a guardar y vamos a probar vamos a ver si funciona ahí está ID que obtuvimos es aquí está en este sistema openline especialidad ID 17 y se llama nuevo pero después fíjate ese mismo objeto yo le cambié de nombre y lo mandé a que se actualice fíjate que ese objeto que tenía el 17 por tanto cuando lo mando actualizar ¿qué ID tiene? 17 todavía pero el nombre seguro es nuevo 2019 fíjate que acá se hizo un update te vas aquí acá no se nota pero apretas de vuelta y fíjate que se actualizó viene a ser una forma de actualizar tienes que conseguir primero el objeto que querés porque ese ya va a tener un ID lo modifica como vos quieras y se los manda de vuelta obvio no van a cambiar el ID porque si no ya fue ya por ejemplo a ustedes se le ocurre no sé es obtenida punto set ID le quieren cambiar a 20 ya no va a haber no va a ir a buscar a querer actualizar el que tenga el ID 20 y no va a estar ¿se entiende? por eso el ID no se cambia ¿si? guardamos ya tenemos vamos a un delete si vamos a borrar alguno bien fíjate que acá hacemos la búsqueda de el objeto que tenga el ID 17 acá lo mostramos bien ¿qué tal si yo lo quiero borrar ese 17? ¿cómo hace para borrarlo? y para borrarlo ¿cómo haríamos? ¿usas el delete o no? entonces DAO es punto delete y le tienen que pasar una especialidad es la especialidad que quiero borrar por ejemplo sería esta estoy pasando todo ¿si? especialidad obtenida ¿por qué? porque el método delete cuando vuelvo a abrir fíjate que tiene E recibe toda una especialidad pero de ahí solamente usa el ID de esa especialidad ¿para qué? para encontrar la referencia y guardar y obtener ese objeto y ese objeto luego se lo manda a remover bien en este caso sería así primero lo obtengo el que yo quiero y todo ese objeto se lo manda y él automáticamente ya sabe que lo va a eliminar por el ID fíjate el 17 se tendría que borrar primero nos tiene que mostrar aquí está lo están mostrando pero después fíjate hizo un delete hizo una consulta un delete y vamos a ver si no estaría presiono y ya se fue de la base de datos han eliminado bien fíjense que los servicios se pueden llamar cuantas veces ustedes quieran o sea podría yo llamar de vuelta al ¿cómo se llama? al get call y mostrar de vuelta la lista después de la eliminación no hay ningún problema pero si lo llaman correctamente está todo bien ¿se entiende? más o menos sí es un poco complejo pero bueno más o menos esa es la idea no es que siempre se llama en orden hago esto y hago lo otro primero pueden llamar de acuerdo a lo que ustedes quieran hacer pero se dan cuenta los servicios ya funcionan la mayoría ¿sí? va casi todo ¿sí? están todos funcionan todos de esta forma van a ser lo mismo para médicos ¿sí? bien aquí fíjense van a ser lo mismo para médico yo lo voy a copiar aquí fíjense médico dado implement creamos los servicios hace un insert de let de encontrar por id conseguir por nombre y conseguir método ¿viste? lista médico fíjense acá está el import acá está la implementación que es prácticamente lo mismo un extent de base de manejo etapea y implementación de la interfaz ¿sí? médico dado hacemos lo mismo fíjense select ahora le puse m from médico le puse m es lo mismo es parecido al otro ¿sí? nombre metput nombre metput para buscar ¿sí? tienes los mismos métodos fíjense insert es parecido le puse un médico recibo un médico para el delete recibe el médico viene lo busca consigue la referencia por id p lo remueve lo mismo o no y mostrando cada uno update lo mismo merge no se olviden aquí fíjense es parecido id médico va aquí nada más hace lo mismo pero ahora con médico ¿sí? y no hay más que hacer digamos las relaciones ya están hechas en las clases ya están hechas las relaciones el many to one ya está ahí esta especialidad no tiene many to one porque es la clase que tiene el uno la que tiene el mucho si va many to one y acá dice con qué campo está relacionado y el atributo mediante cuál está relacionado ¿estamos bien? si quieren por ejemplo podemos probar los servicios del otro del médico como sería primero va la interfaz ¿no? podemos crear una variable especialidad va no sería especialidad sino que sería médico dao ¿no? elegís la interfaz le vamos a poner dao met vamos a probar uno ¿sí? new especialidad va médico dao imp listo punto y coma ya está dao met punto y vamos a ver que bueno mostramos todo hagamos un for for each ahí está aquí vamos a poner que esto tiene un médico que sea una variable m acuérdense así funciona el for each el tipo aquí vamos a poner una m y acá va la lista ¿y dónde obtengo la lista? bueno del servicio que no dot met punto get help que me obtenga todo y aquí vamos a mostrar cada una de esas m punto tu listo bien acá me dice que no está siendo usada porque ya borramos los códigos anteriores ¿sí? no hay ningún problema funciona bien vamos a ver ajustamos vamos a ver si nos trae todos los médicos y si mira nos trajo el médico ballestero cristian y tiene una especialidad y fíjate te aparece los datos de la especialidad dos y generalista está bien no está mal vamos a ver a médicos y efectivamente hay uno que tiene una especialidad dos entonces muestra los datos y dice dos la especialidad dos ¿cuál sería? esto dos generalistas y fíjate que acá te aparece dos generalistas aún en la especialidad bien de esa forma fíjate está relacionado ya te aparecen los datos del médico y tanto la especialidad a la que está relacionada ¿por qué? porque vos ya hiciste bien prácticamente las relaciones men to one ¿sí? no se olviden de configurarlo todas las clases aquí en el archivo de persistencia tienen que estar y bueno van a hacer un servicio para cada uno ¿sí? acá si quieren lo prueban en un main o un main diferente quieren crear otro main creen no hay drama la idea es probar cómo funcionan los servicios de acceso a la base de datos bien tienen que tener eso en cuenta bien chicos con esto ya terminó el video sí espero que les sirva practiquen sí probando cada uno de los métodos a ver si funciona tienen que ingeniarse el haya ¿no? después crear objeto moverlo no sé lo que sea guardar en lista guardar en otro objeto sí pero usando los servicios que ustedes vayan creando bien chicos nos vemos en un próximo video espero les haya servido suscríbanse a mi canal y vos está subiendo los siguientes videos nos vemos en un próximo video ¡Gracias!